Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y hoy vamos a hablar de mi top 5 definitivo camisetas de la Bundesliga 2020-2021 Tras haber hablado de todas ellas, os dejo por aquí los vídeos, cerramos ya esta serie, dejamos de hablar de la Bundesliga No os ha gustado prácticamente nada, no habéis dejado like, no habéis dejado apoyos, no pasa nada porque este es el último vídeo Así que bueno, no me enrollo más y vamos a empezar con las 5 mejores camisetas desde mi punto de vista Como digo, la verdad es que no os ha gustado mucho la Bundesliga, no ha habido muchos likes, no ha habido muchos comentarios Pero lo que sí estoy seguro es que esta equipación del Borussia Dortmund os ha flipado, creo que sí que os ha gustado Desde luego ya la analizamos aquí y sí que me dijisteis que os molaba, a mí al principio no, poco a poco le he ido cogiendo cariño Y finalmente la he decidido meter en el vídeo incluso de definitivas Vemos una camiseta totalmente en amarillo que ya hemos analizado varias veces, el Eletabus de camisetas de fútbol, ese Pokémon tan extravagante Pues está hecho aquí con esos rayos, la verdad es que es genial, lo único que le fastidia un poquito es la publicidad Pero sin duda esta camiseta del Dortmund es genial Y por cierto, si queréis comprarla original, no falsa sino original, tenéis un link que os dejo en Amazon Que si la compráis ahí pues también una pequeña parte de lo que os gastéis pues me lo dan a mi Amazon O sea como una pequeña comisión por patrocinarles entre comillas, así que también podéis apoyar al canal Como digo, yo no descarto comprármela porque es una camiseta que la verdad llama la atención y a mí personalmente me flipa Bueno, los que más sigan el canal van a ver que he cambiado el orden, que en el top locales que os lo dejo por aquí puse otro orden de hecho Pero bueno, los gustos cambian y finalmente la equipación del verde en Bremen creo que la metí en el segundo puesto de locales En este caso la voy a meter en el cuarto de definitivas y va a haber otras que le superen Pero bueno, aún así me parece un camiseta en el que ha hecho hombro, ya sabéis que es una de mis marcas favoritas Ese tono de verde me gusta bastante y sobre todo los detallitos que hay por aquí en blanco creo que quedan muy 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 bien Y luego también meten como esos rombos que podrían ser como dijimos, tanto el escudo del verde en Bremen como el propio hombro, ¿no? Girado por ahí, no sé, es una combinación que mola un montón Además tiene como ese rollo retro, no sé, entre la combinación de colores, ese template con las mangas, el cuello en blanco Creo que hace una camiseta muy muy bonita y que ya os digo, no descarto comprarme Quizá en original, cuando bajan los precios y acabe la temporada, quizá me la compro porque me parece un camisetón Y como digo, me gustaría tenerla en mi armario Y continuamos ahora hablando de la equipación del Eintracht de Frankfurt Como ya os dije, creo en el top locales, yo tengo una camiseta de Eintracht, que os dejo por aquí el vídeo por si queréis verla Pero sinceramente me gusta más esta y de hecho me ha gustado tanto que hasta ha adelantado un poco la del verde en Bremen Vemos una camiseta con unos bastones un tanto irregulares, hay algunos que son más grandes que otros En un negro, que bueno, pues sin más, pero un rojo que utiliza un tono como muy llamativo, no sé, bastante brillante A mí me gusta mucho y sobre todo ese template con el edificio Roamer o Romer, como se pronuncie a lo largo de la camiseta La verdad es que creo que queda genial Mangas en negro, también el cuellecito es en pico en negro Creo que gran trabajo de Nike otra vez con el Eintracht Son dos combinaciones que me encantan Nike haciendo esos diseños tan exclusivos, esos diseños tan arriesgados, tan innovadores, tan jóvenes Y el Eintracht, que es un equipo en general de la Bundesliga Es una liga de vértigo, es una liga de entretenimiento, de espectáculo Y por eso yo creo que es la mejor liga en cuanto a camisetas Y por eso me da un poco de pena que no la hayáis apoyado tanto Y que no os hayáis suscrito al canal, y hayáis activado la campanita Y le hayáis dado like al vídeo No sé, me voy un poco así así con esta sección de vídeos de la Bundesliga Pero bueno, seguro que estás viendo esto y ya le has dado like, ya te has suscrito Y por eso vamos a hablar de la siguiente Desde luego esta equipación de Eintracht, como digo, merecía estar en el podium Y se llevaba la medalla de bronce La plata para la equipación de las pesadillas Es la equipación del Leipzig, que ya analizamos por aquí en estos vídeos Y que no lo sabíamos al principio muy bien Porque vimos filtraciones Hasta que Nike presentó esto, otra vez Nike aquí Es que Nike, de verdad, un aplauso para Nike Qué gran marca que Kevin lo está haciendo Y con el Leipzig, es verdad que la primera y la segunda no están bien Pero la tercera hace esta maravilla, totalmente extravagante Llama mucho la atención No sé ni definirla Pero bueno, vemos varios colores Que sí, un blanco así azulado Un azul un poquito más oscuro Luego otro más oscuro Un montón de líneas por ahí Que parecen también como pinturas, acuarelas También vemos el naranja como secundario Desde luego un camiseta del Leipzig Así que por eso esta camiseta del Leipzig Tan guay No sé, es que es guay la palabra Es como distinta Merecía estar en este segundo puesto Porque como digo, me parece muy muy bonita Y nos vamos al número 1 Una camiseta que al principio no me gustaba tanto Pero bueno, mucha gente me decía Tienes que verla, dale una oportunidad Échale otra vez un vistazo Y a mí, no me convencía hasta que sí Bueno, me habéis convencido La primera equipación de Lerta Se lleva al puesto número 1 La combinación de colores negro y azul Me encanta La verdad es que me gusta un montón Y ese estampado ahí Que según la propia web de, creo que era de Lerta No sé, quería desprender el dinamismo Que ofrecía la ciudad de Berlín Esa versatilidad No sé, la unión de muchas personas La energía que transmite la ciudad Y la verdad es que no sé La camiseta de Slogan plasma de un diseño Que mola un montón Con esos detalles en negro Y en pretinas y cuello Luego también el Nike en blanco Queda muy bien Resalta bastante El Scooby Lerta queda también muy bien Y como digo, ese print, ese patrón Esa combinación de colores Queda genial Y poquito podemos más Decir de esta camiseta Que no sé si me la compraré Porque es verdad que No sé, es como que Me gusta mucho vista en foto Pero no la he terminado de ver en persona Entonces no sé si me va a gustar Desde luego tú en comentarios Me puedes decir Cuáles te gustan a ti Vale, estoy con muchas ganas de leerte Y también déjame en comentarios Qué más equipos, qué más ligas Quieres ver en esta sección Y si no lo has hecho ya Puedes dejar un like Es muy importante Te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Aquí debajo te voy a dejar un vídeo Donde hicimos un vídeo De las camisetas más feas De la Bundesliga Me puedes seguir en mi Instagram Y nada, hasta aquí el final del vídeo Muchísimas gracias por estar Y mañana nos vemos En uno nuevo Adiós